¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muchísimas gracias. ¿Has visto qué gusto esto de la respiración? Total, total. Vamos, me te quedabas con ganas de tener uno en casa. Bueno, yo dentro de dos semanas lo tengo. Ah, eso está muy bien. Habrá que ir a tu casa para probarlo. Ah, pues te iba a decir, vendría a tu casa a dormir y digo, hombre... No, no, a probarlo, a probarlo. Hombre, Pilar, no sé si cabremos. A ver si se respira. Claro que sí, ya te lo contaré. Bueno, Pilar, ¿hoy de qué hablamos? Hoy hablamos de la comunicación no ver mal, ojo, de juicio, en un juicio. En un juicio. Poca broma, ¿eh? Sí, sí, y además... Explícanos, además de dos personas. En un juicio muy mediático, ¿no? Muy mediático. Que está ahora todavía, todavía pendiente de resolución. El juicio de Imanol Arias y Ana Duato. Sí, cuéntame cómo me pasó. Por estos presuntos delitos fiscales. Cuéntame cómo pasó el juicio. Para eso vamos, para eso vamos, ¿no? Bueno, primero, sí que, como resumen, entender que esto lleva desde 2016. Sí. Claro, llevan tiempo, no han aparecido, han ido apareciendo en diferentes momentos, pero ahora ya sí que ya se enfrentan y están haciendo declaraciones. Entonces, bueno, yo te he cogido desde la perspectiva desde 2016. Os traigo todo lo que es un poco lo que ha ido pasando. Venga, analicemos. ¿Qué vemos? Vamos a analizar. Me voy a poner las gafas para seguirte todo el análisis. Muy bien. ¿Por dónde empezamos? Pues mira, las fotos que tenemos a la izquierda son de 2016 y las que tenemos ahora, pues las de la derecha, las de las apariciones, las dos últimas apariciones de cara al juicio. Entonces, lo que vemos en el caso de Imanol Arias es cómo hay una evolución, ¿no?, a nivel de estilismo, por ejemplo, de algo más informal con los tejanos y, bueno, pues ropa más desenfadada, más casual. Y cuando ahora empieza el 2024, formaliza un poquito con el polo, pero tampoco el primer día. Ahora, el día en que va a declarar sí que ya se nos pone traje, traje mucho ya formal, con azul marino, blanco, que es ese color que conecta con la confiabilidad, con el poder, con la seguridad. Es un clásico, ¿no? Y llama la atención la mano. ¿Es así algo tiene que ver o no? Bueno, esto es un reflejo de todo el comportamiento de Imanol Arias desde que empezó todo, ha sido con la prensa amable, cercano y bastante colaborativo. Ha tenido como épocas en las que era más esquivo, pero siempre desde la corrección y desde esa parte cercana, ¿no?, y de agradecimiento. Y ese gesto, pues ese es un poco un gesto emblema de agradecimiento que él repite en las dos ocasiones. De hecho, viene siempre como muy serio en las apariciones. Sí que transmite confianza, va erguido, va recto, posturas abiertas, expansivas, con lo cual, pues sí que podemos ver esa confianza. Cierto punto de tensión en el rostro, por eso, porque no hay esa sonrisa, esa relajación. Pero es que sí que es cierto que la ocasión tampoco es... Son momentos para estar así. Exacto. Muy bien. Vamos a por más cositas. ¿Qué vemos ahora? Pues vamos a ver un poco la comparación con Ana Duato. Lo mismo, ¿no?, desde 2016. Aquí sí que se nota un poco más el cambio que hace Ana, ¿no? Más que baja. En la primera parte, bueno, coincide, yo creo que es una foto justo, pero siempre se ha mostrado también, con mucho aplomo, con mucha seguridad, igual que Imanol, con gestos abiertos, posturas erguidas. Lo que sí que vemos diferente es que Ana siempre está como más sonriente, mucho más próxima. Ha mantenido una línea con la prensa más estable a nivel de colaboración, agradecimiento, siempre con este talante. Y a nivel de estilismo, pues fíjate qué pasa, de ese negro-blanco combinado, que también está correlacionado un poco con esa parte de transmitir, esa parte de honestidad, ¿verdad?, en estos casos. Pero sí que la ropa, fíjate cómo evoluciona hacia el blanco en las últimas apariciones de 2024. Y también vemos como un impasse, ¿no? Hay como tres apariciones de ella. La del medio, que está con un traje más blanco, es más sofisticado, es un blanco más puro, también como más puesto, ¿no?, con más cuerpo. Y, sin embargo, cuando ya tiene que declarar, elimina un poco esa rigidez, esa estructura del género, deja las sombreras, que es lo que aporta, esa parte más formal, pero sí que suaviza y que transmite más cercanía, más flexibilidad, ¿no?, tiene un contraste interesante. De hecho, es el talante habitual de Ana de Oato, ¿no? Poco maquillaje, muy natural. Sí, muy natural, muy... Exacto, una voz también, ¿no?, muy cercana, muy dulce, muy acogedora, ¿no? Más fotografías creo que tenemos. Sí, nos vamos ahora ya un poco al análisis... Durante el juicio, ¿no? En principio, con Imanol lo que vemos es que durante toda la declaración aparece con esta más o menos, ¿no?, manos entrelazadas, que tiene una conexión con la parte de frustración, en cierta manera, puede estar relacionada ahí con... Y lo que hay diferente es que con Ana de Oato es que está más tenso, es que está como más apretado. Como que se coge a él mismo. Exacto. Y es un poco la emoción predominante que hay durante el juicio con Imanol. Por un lado, hay un componente más de tensión, hay elementos de enfado, veremoslo con el vídeo, que realmente frunce el ceño en varias ocasiones, y esa parte de tensión está presente prácticamente durante toda la declaración, ¿no? A ver si podemos ver el vídeo, veremos un poco toda esta... Vamos a ver el vídeo. Vamos a ver los gestos. Exacto. A ver... En este caso... Uy, no sé si hay... No, no, si está el play, no, está queso. Por eso. Aquí fíjate que se lleva la mano a la boca porque es un momento en el que la juez le dice que si confirma y reconoce ciertos hechos, ¿no? Es decir, al final, Imanol ya ha llegado a un acuerdo cuando está haciendo esta declaración. Y es casi como un protocolo lo que tienen que seguir. Y en ese momento, él se da cuenta que corta a la juez y le dice algo así como... Dice, bueno, incluso tú también puedes decirlas, no las conozco, pero también las puedes decir para que las sepa todo el mundo. Y le corta y justo es ese gesto que luego se contiene de... Claro. porque estoy ahí pisando. Pero es lo predominante. Es que hay esa parte de contención la vemos en varias ocasiones y luego se ve en su componente verbal, ¿no? En este caso, después verás que realiza una sonrisa aquí, se ríe y mira para el otro lado, ¿no? Que, bueno, ese desvío... Igual miraba el abogado suyo. Claro. En la parte derecha, esto es importante porque el contexto aquí no tenemos para ver la visual. En la parte derecha estaban... O intuimos que están los diferentes abogados, tanto la defensa como seguramente el suyo. Y en frente está la jueza. Entonces, en ese momento, pues eso, aparece esa sonrisa que enseñas dientes. Esto muchas veces va conectado con ese punto de ira, la emoción de ira que al final es... Ostras, ya lo sabemos, ¿no? Nerviosismo, ¿no? Igual. Claro, están los nervios, de hecho, al principio aparece tristeza cuando le dice reconoce. O sea, que al final hay un componente un poco como de me estoy conteniendo porque querría decir cosas y... Y no puedo decirlas porque a lo mejor... Y no puedo decirlas, exacto. En el siguiente vídeo, después, un poquito más tarde, si podemos ver el siguiente vídeo, aquí, fíjate cómo cambia radicalmente. Esto es muy significativo. Ya se ponen las frases conviviendo barrera, ¿no? Total, ¿eh? Es muy significativo. Es el momento en el que le dicen sí que los abogados de las defensas de los otros acusados pueden hacer preguntas. pero él ya las ha... Todo eso ya ha quedado resuelto. él dice, evidentemente, que no las va a responder. Y hace todo este hacia atrás... Como diciendo, me cierro un mandado. No voy a responder nada. De hecho, la jueza es lo que dice que no tiene por qué responder porque ya está como de alguna manera cerrado. Pero fíjate que son una postura muy cerrada, brazos cruzados, es la típica, la estereotípica que decimos que si no fuera por este cambio tendríamos que decir cuidado, a lo mejor tiene frío el hombre. Pero aquí es muy significativo porque va acompañada de la parte no verbal. Y además se pone como la chaqueta bien, como diciendo... Me voy a poner fuerte. Se tira hacia atrás. También vemos que en este caso dice que no va a responder pero va respondiendo un poco con el no verbal, ¿no? Y hace que sí o hace que no. Frunce el ceño. Aquí se vuelve a ver como... ¿Ves? Como va frunciendo el ceño. Son elementos que vuelven a conectar con esa emoción de enfado, de que no está a gusto, de que, pues como de alguna manera, no quiere estar ahí. Mira de reojo. Mira de reojo. No mantiene el contacto ocular para nada y es una posición muy, muy clara, ¿no? Tenemos la foto que vemos un poco más el zoom del análisis. No sé si la podemos... Este me parece que es el anterior pero tenemos una foto que básicamente lo que resalta es para que veas cómo se queda el ceño fruncido, los labios se van hacia adentro y se ve muy claro este componente en esta situación. A ver si la encuentran los compañeros. No la encuentran, no la encuentran. Bueno, de todas formas se ha visto bastante de lejos. Sí, sí, sí. Nos vamos al último vídeo, entonces, que es cuando le dicen que tiene derecho a la última palabra, pero que si lo ejerce pues tiene que volver dentro de no sé cuánto tiempo para hacerlo, ¿no? entonces veremos cómo en este caso y Manuel lo que parece, le aparece un lapsus linguae que decimos y dice tengo que contenerme si voy a renunciar, ¿no? O sea, que realmente aquí es donde vemos claramente toda esa contención que está realizando y que llega un momento que se le escapa y aparecen esas expresiones en este caso mucho más de alegría que es como he conseguido el objetivo de salir de esto, salir de esta situación. Me quiero ir a mi casa. Exacto, sí, porque al final es lo que decimos, ¿no? Él ya ha llegado a un acuerdo. Claro. Ya está todo cerrado. Es un poco como que todo el mundo vea y es como un acto más público que entiendo que aquella hipótesis mía es con la que está incómoda. que no debe ser agradable, además. Exacto, ¿no? De hecho, lo verbaliza posteriormente. Vamos a la declaración de Ana. Vamos con Ana. Ana, igualmente, veremos que tiene las manos entrelazadas, esta es la posición que mantiene prácticamente durante toda la... todo lo que es el testimonio que hace, la declaración, y predominan estos elementos, serenidad, tristeza y frustración. Este es el... el resumen, ¿no? De lo que se ve. Exacto. Además, sí que las manos tiende a abrirlas para enseñar palmas, que es un poco ese gesto de muestro relacionado con esa honestidad, ¿no? En cualquier caso, en esta foto lo que vemos es que en un momento dado, a ver, localizo cuando es... Sí, cuando le dicen que, oye, que parece que esto de la agrupación europea, de interés económico, le hablan de un tema así, y ya lo que traslada es, mira, es que el lenguaje de los fiscalistas es complicado, y coge aire, aprieta los labios, como vemos en la imagen, y a partir de aquí ya dice el resto, que es esa parte nuevamente de contención, como de estoy... me contengo y podría haber esa parte de enfado cuando vemos así los ojos, ¿no?, como se fruncen un poco más, que es algo como que nuevamente la situación... está enfadada, porque de hecho está hablando de que la situación ella lo que quería es que todo fuera legal, que dejó muy claro, que no quería problemas, eso es lo que va verbalizando después de todo esto. Entonces, la hipótesis sería eso, que esta situación en concreto, este tema, como que tampoco le resulta agradable, le molesta en cierto punto, y vemos esa parte, ¿no?, de expresarse con las manos y palmas abiertas, ¿no? Tenemos también un vídeo de Ana. Sí. Vamos a ver ese vídeo, a comentarlo. El idioma de los fiscalistas es bastante complicado. Yo tenía la tranquilidad de que las cosas estaban bien hechas porque así nos lo transmitía en todo momento, y eso fue, digamos, la premisa desde el primer momento que tuve contacto con Fernando Peña que queríamos hacer todo completamente bajo un marco de la legalidad y que no tener ningún problema. Aquí aparece la parte de atrás. Es que es verdad porque a veces que son problemas que están manos de otra persona que te lo gestiona y tú crees que te lo van a hacer bien. Claro, al menos... Me imagino que no ha de ser agradable para ninguno de los dos estar allí y decir, bueno, es que por no dominar el tema o por creerme todo lo que me van a hacer, a lo mejor estoy aquí por eso. No sé, no sé cómo ha ido. Total. Bueno, además es que están con penas de cárcel. O sea, realmente en el caso de Ana ella no ha aceptado todavía ningún acuerdo. Con lo cual cuando ella está haciendo esta declaración es que se está jugando mucho. Claro, claro. En el caso de Manuel fíjate que el talante es completamente diferente. Está más relajado porque sabe lo que hay. Bueno, está la tensión de ser público, de estar ahí sentado. Exacto, que es como más, impone más, ¿no? Marca más sus reglas, el lenguaje, fíjate que es un poco más frío, más cortante, quiere decir la suya. Sin embargo, en el caso de Ana mantiene lo que es habitual en ella, un tono más dulce, más calmado, suave. O sea, realmente se maneja en otra situación y además lo viven de forma completamente diferente. De hecho, en el... Como si vemos conclusiones un poco con Imanol Arias, tenemos que, por un lado, él directamente expresa como actor quiero dejar de estar en la cabecera de este reparto cuanto antes. Es una de las partes finales que hace que todo como que encaje todo lo que va pasando durante la declaración. De hecho, es esa última palabra que dice que renuncia, pero que corta a la juez y le dice esta frase, ¿no? Es como ya quiero acabar con esto y de alguna manera es... Podríamos tener la hipótesis que en su cabeza esté él. ¿Qué hago yo aquí cuando yo ya he llegado a un acuerdo? ¿Es necesario que todo esto sea público, que todo el mundo me vea, que todo el mundo tenga conocimiento de lo que he o no acordado, ¿no? Quizás un poco ahí. Pues muchísimas gracias, gracias, Pilar, que siempre nos traes cosas muy interesantes. Te digo lo mismo que a los demás. No sé si coincidiremos contigo con Asinove, sí, hasta el 11 de julio y si no, pues nos veremos en septiembre contigo. Igualmente, que pases buenas vacaciones. Muchísimas gracias. Hasta luego.